Vas a ver las playas más lindas del mundo. Curacao, Trinidad, Islas Caimán, Bahamas, Islas Vírgenes. ¿Sabes qué tienen esas playas en común? Bueno, la verdad todas esas playas están en Aruba. Para demostrarle al mundo que las playas más lindas son las nuestras, hicimos un pequeño experimento. Aruba y Max Bank. Invitamos a un fotógrafo internacional para sacar fotos de nuestras playas. Después, las subimos como Roger Tee Free en los bancos de imágenes más grandes del mundo. Luego, esperamos relajados en la playa para probar nuestro punto. Semanas después, nadie creyó lo que pasó. Vuelos para Curacao. Hoteles en Trinidad. Inmuebles en Miami. Alquiler de autos en las Islas Caimán. Monitoreamos todas nuestras fotos y descubrimos que fueron usadas para promover playas en más de 12 países diferentes. Nosotros solo queríamos probar que Aruba tiene las playas más bonitas del mundo. Pero terminamos descubriendo que nuestros competidores piensan lo mismo. Gracias a todos por elegir Aruba. Esperamos su visita.